Ese ausente, ese ausente Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente, en el año nuevo me recuerdes Que la mesa ponga su lugar, para el hijo que no ha de llegar Que aunque yo no esté para brindar, mi copita llegue a rebotar Y al llegar la medianoche, cuando risa y entonces confunde entre la gente Mándame un abrazo fuerte, y pedile a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente, en el año nuevo me recuerdes Que la mesa ponga su lugar, para el hijo que no ha de llegar Que aunque yo no esté para brindar, mi copita llegue a rebotar Y al llegar la medianoche, cuando risa y entonces confunde entre la gente Mándame un abrazo fuerte, y pedile a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Gózala, en esta navidad La canción que nos hace recordar, Alcántes estuvo, pero ahora ya no está Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Que todos los que están gozando, que Dios me los bendiga, hijos Feliz Navidad ¡Ay!